Ahí está Figueroa lanzando hacia el lado contrario, por la derecha del portal de Arconada. El 1-0 sería decisivo y llegó a los 2 minutos. Como decíamos, sigue la presión de los granas. En los 5 primeros minutos nos pusieron de 3 ocasiones. Esta es lo que hemos visto de Figueroa. Distancia, atención. Figueroa al larguero. Tiro impresionante que repite el delantero murciano. Figueroa nuevamente. Y aquí viene la jugada del segundo tanto. Así de esta forma conseguía el gol ante la oposición del defensor, Cortávarria. E incluso la pelota, vemos ahí que da, rota ligeramente la bota del defensor. Y nuevamente Figueroa. 18 segundos para que concluyera la primera mitad. El Murcia se adelanta en el marcador. Por medio de Moñano, tras una falta sacada por Macho Figueroa. Este, en vez de lanzar, el jambombazo que suele hacer, sacó un corto sobre Guina. Y hasta ahí, vean, le toca a Moñano que solo tiene que enviar el balón a la red. Era el 1-0 que cayó como un jarro de agua fría entre la afición de la dictada. Macho Figueroa. Aunque daban más de 30 minutos, pero no había orden en el caso. El espectáculo futbolístico. La primera jugada peligrosa del encuentro. Va a ser Macho Figueroa, quien se quedará solo, disparará. Y Vita ayer envía a córner. De nuevo, el hondureño en acción. Y córner cedido por la defensa zaragocista. Guina que saca la falta. Hasta el minuto, los 10 últimos minutos, no creó peligro el Murcia. Uno y otro bando ponen poniendo emoción en el campo. Como esta primera del Murcia, en que el delantero centro, Figueroa, estuvo a punto de marcar. Una de las mejores oportunidades almantinas tendría lugar en el minuto 11. Sobre el marco local, estuvo a punto de convertirse en la igualada. Pero es centras largo sobre Moyano, quien logra rebasar a la defensa charra. Y sobre la salida de D'Alessandro, pasa a Figueroa, quien remata a puerta vacía. Ahí está la repetición de la jugada, en que Ramírez centra sobre Moyano. Este sobre Figueroa. Y establece la ventaja visitante, la ventaja murciana. Uno o dos en el marcador. Dimos que pidieron penalti. Este es López y Macho. Ha rebotado el balón en la barrera. Brancada muy larga de Macho Figueroa. Julio Alberto le entra ahora, pero consigue llegar hasta el fondo y disparar. Macho Figueroa de nuevo, internándose. Ha chocado con Sánchez y el árbitro ha señalado falta aquí también. Guantes. Macho Figueroa, que se ha caracterizado a lo largo de estos primeros compases de liga por su fuerza de disparo. Ha puesto ahí a prueba, al guardameta del Atlético de Madrid, Mejías. Nuevamente lanzando una falta magistralmente y no menos magistral la intervención de Mejías. Controlando el centro del terreno, sobre todo por parte de Francisco, mejor que Pindiño. López, combinando con Moyano hacia el centro. Posición de Figueroa. Y finalmente el remate de Núñez, con ese paradón de Bullo, que indicaba lo que en la segunda parte iba a ocurrir. Murcia dominaría totalmente, con jugadas de mucho peligro. Figueroa, Moyano y finalmente el puño de Bullo. Lanzamiento de Figueroa. Orguina. Y remate de Figueroa. Tiempo aquí viene el gol del empate. Saca Figueroa. Y el balón queda en la cabeza de la costa. El intento de remate. Y marca el 1 a 1. Las entrepetidas. Y la falta lanzada por Figueroa. Al fondo de la red. El minuto 39. Que resolvieron un partido hasta entonces muy discutido. Aquí está un hombre temido por la afición blanquiazul. Era precisamente Figueroa y el gol de Ramírez. El gol de Ramírez que llegó en el minuto 16. Totalmente convencido de su victoria. Remate clásico de Figueroa. Sucia en la ventaja. Un gol de su clásico estilo. Por el lado contrario de Rivero. El goleador del equipo murciano. Al portal. Ahí está Ramírez, uno de los hombres distinguidos en el equipo murciano. Una de las pocas ocasiones del Murcia. Con balón al que va a llegar Figueroa. Y en su salida queda en el terreno de juego. Es una ola. Se le atendió y siguió en pie. Y el gol que llega por mediación de Figueroa, el goleador por parte de su equipo. Centro del baladejo y remate de Figueroa. La segunda parte ha robado ese balón Ramírez y golazo de Figueroa. Ha sido uno de los pocos fallos de la defensa del Málaga. Ahí está Ramírez salvando dos defensas hacia Figueroa que no lo piensa y marca ese tanto. Figueroa va a perder una de las mejores oportunidades del encuentro. Vean ustedes. Se había deshecho de los dos hombres. En la defensiva fueron sorprendidos por el rápido disparo de Figueroa. Y así conseguía el gol del Murcia. La posición de la defensa que nuevamente quería hacer practicando el fuera de juego. Estaría Figueroa y atajaría bien un rookie. Jugada de Figueroa. Salvando al defensa. Están de su terrible. La primera parte. Nuevamente la jugada. Orejuela en esa posición retrasadísima. El delantero españolista. Guina y finalmente el goleador. En el minuto 18 la falta que saca así Figueroa. Es Macho Figueroa el que remata. El balón se lo ha entregado Moyano. Que fue un punta muy peligroso y veloz. El Real Murcia. Ahí está el delantero Figueroa. Ve la posición de Usillos. Mario Usillos el goleador. En esta segunda parte de la liga del Real Murcia. Entre el minuto 14 el 1 a 0. Obra de Figueroa tras una gran jugada de Usillos y Moyano. Es un partido de los que dejan recuerdo en el fútbol como nos confesarían al final. Al punto 34 gol anulado a Figueroa.